Que alguien le diga algo, ¿qué haces? ¿Qué haces el star? Piedra, papel o tijera. No, siempre me gustó en la tele las grandes estrellas que se ponían lentes porque les había pasado o porque salieron o porque se operaron. Mico, ¿qué haces? Entonces eso me divierte. Preguntame qué me hice. Ay, no, por favor, no te conviertas en el resto. Preguntame, saco las gafas, tengo unos ojos celestes. ¿Qué te hiciste? Dormí hasta las 10 y media de la mañana ¿Hoy? Sí Porque ayer trabajaste, amigo Esa fue mi excusa, te juro Cuando me salí de pensado a las 8 Ayer me fui a Martín No, no, no De la otra es todo normal, chico Pero bueno, me encantaba Y encima con la chumicita que había ayer Te fuiste a trabajar Mirá Ayer me puso a mirar una peli Con Anne Hathaway ¿Volviste? La idea de ti Peliculón, chicos Si no la vieron, véanla Cada vez que va pasando el tiempo Mejor se pone Entonces me siento también un poco Una estrella de rock, ¿no, chicos? Ay, por favor, chicos Qué increíble Qué costoso Este chico es una belleza atómica No, chicos Ella es preciosa ¿Y ella? Ella no Si le pasa los años Y más linda se pone Bienvenidos a los 15 mejores del cine Hoy vamos a empezar a hablar De la idea de ti Bueno, ¿qué me cuesta vos? No, pero un día podríamos hacer Top 5 de las mejores películas No, hacemos un ranking de canciones y películas Bueno, dale Bueno, ¿vos bien? Excelente ¿Conocés la palabra para él? ¿Cómo sigue? Ah, con puntito suspensivo École Mirá Esa visita Muy mal, chicos Tenía Contalo Lo cuento brevemente Porque es muy larga historia Pero tenía expectativas muy altas Sobre mi fin de semana Y sucedió ¿Vos le quise ir a casa al campo? Sí Sucedió completamente lo contrario Me iba a ir a Luján Me iba a ir a Luján al cumpleaños de uno de mis amigos Y había organizado un plan increíble que a mí me ceba mucho Que es vino, es asado Y pasar el día con caballos y eso Cuando llego, no había más comida Escuchá Esto fue así El cumpleaños contrató un chef para que cocine asado para 60 personas Cuestión Yo llego Llego un poquito tarde Pero el cumpleaños me había prometido Sí Entonces Escuchá Me había prometido que iba a sobrar comida Y cuando llego no había más comida ¿A qué hora llevaste? Y yo no había comido nada Partamos de la base ¿A qué hora caíste? Tres y media, cuatro Bien Generalmente tres y media, cuatro Si estás tranquilo está de sobran mesa Y la invitación era la una Bueno Con tres horas No pasa nada, chicos A ver No No me discutan este tema porque me pongo loca Alguna mollejita Algo ahí en un costado tiene que haber ¿Podés creer lo que hizo el chef? ¿Qué hizo el chef? Se llevó toda la comida que sobró Entonces yo llegué Y no había más Tenía otra fiesta Tenía otro evento Me quería matar Terminé comiendo fideos Con manteca Ahí en el campo Es muy rico Perdón, fideos con manteca no Ni siquiera había manteca Fideos con sal Bueno Entonces yo ya me puse Mal ¿Qué? ¿Cuántos carbohidratos ya saben? Y sabés lo que peor de todo Que algún pedido le dijo Che, no te lleves la comida Porque todavía falta que llegue gente Y a la noche vamos a cenar ahí Vamos a cenar lo que cocinaste Sí No, yo que como le respondo No Me respondió Yo que como, te digo, che Claro Pero tenés solo poco Cuatro kilos Tengo atrasado la noche Y llevó todo preparado Chicos Una bronca, chicos Después pasame el nombre del chef Porque Así que nada Saben lo que yo hablaba Antes de que estemos en el vivo Yo No, no Sí le pagaron y todo Me preguntan acá No le pagaron Sí le pagaron Obvio Somos buena gente Pero lo que digo es que Lo que a mí más me molesta de mí Es que yo no puedo controlar Cuando las cosas no suceden como yo quiero ¿Entendés? Entonces Si yo voy Tengo las expectativas muy altas sobre algo Y sucede todo lo contrario Ay, me pongo de mal humor Que no lo manejo Bueno Unos ricos Unos ricos fideitos No vienen mal Vamos a nuestra página Para cambiar un poco El ánimo de Juli Vamos a ver todo lo que está sucediendo Porque hay un montón de novedades Mirá todos estos titulares A ver, empecemos por Camilo A ver Siempre lo tuvo claro No hay dos sin tres El cantante colombiano Presenta su nuevo trabajo Con esta increíble portada de fondo Bien característica a Camilo Y acá tenemos Camilo Misión imposible El videoclip lanzado Recordemos que él lanzó este P Que comenzó con dos partes Y ahora viene la tercera parte Exacto Exactamente Así que con dos videos Dirigidos por Evaluna Y Saumet Filmados en el taller creativo Que tiene Camilo En Miami Sí El primer tema es un pambiche Que eso lo habíamos hablado acá Llamado Amor de extranjeros Después Corazón de hojalata Una balada con fusión tropical Y la tercera canción ¿Qué es? Que hicimos con el cumbia Exacto Que esto es una cumbia Me gusta Que hizo de manera Que nunca lo había hecho antes Se cortó un poquito Se cortó un poquito de los costados Me gusta mucho que Este trabajo Como bien decía Ger Es junto a su mujer ¿No? Evaluna Que decidieron fusionar Hace mucho tiempo que viene Ya Ya viene Pero desde que Evaluna Tuvo a su primer bebé Siento que cambió un poco El vínculo laboral ¿No? Como que Evaluna Decidió apostar un poco más Al trabajo de Camilo Sí, sí, eso puede ser De hecho Él ya va y aparece su show Todo bueno Exacto Y la dulce espera de Amaranto Que debe faltar ya muy poco Nada Muy bien Si querés entrenarte de más Si querés votar Obviamente lo pedís en Arroba Quieramusica Para que ingrese Si querés Si querés